¿Qué me pasa en la cara? Me duele Tengo ojeras increíbles Soy un monster Muy buenas milinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más Hoy estamos en la segunda parte Segunda parte del especial Mis suscriptores, el preguntas y respuestas Lo volaste en pedazos Vamos a leer algunas preguntas Me hicieron una cantidad, preguntas extrañas incluso Y me gustan, me gusta que se pongan cringe como yo Muchísimas gracias, doy clases los jueves Y bueno, espérense antes de empezar Quiero mirar si no está el maldito Pikachu por acá De momento no lo veo, súper bien, súper ¿Alguna vez harás una serie survival intentando ser técnico? Bueno, la verdad que no soy mucho de jugar Minecraft técnico Me gusta el survival, pero tampoco técnico O sea, de granjas y eso no soy mucho de hacer No es que me llame la atención Me gusta conseguirlo a modo más difícil Que haciendo una granja y teniendo experiencia infinita O comida infinita Me gusta conseguirlo más al estilo tradicional Soy más de survival tradicional Cam dice F por Pikachu Mi pregunta es ¿Has pasado por una etapa de depresión durante el transcurso de youtuber? Y la verdad tuve uno que otro Otros días Por el hecho que tuve problemas personales No, obviamente Tengo días que por allí no quiero grabar O no tengo O estoy cansado O... Pero sí Hubo un tiempo cuando empecé el canal Que cuando, por decirlo así Pero bueno, sí pasé Pasé etapas de depresión Creo que como toda persona Tiene problemas Y también bastante cositas Que le vuelan a la mente Pero dentro de todo Estoy tranquilo ahora mismo Tensé mi pregunta ¿Alguna vez has besado a alguien? ¿Y o alguna vez te pasó Que una chica Que hizo guiño guiño Pero nunca Entendiste la referencia? ¡Corre! ¡No mires atrás! La verdad Sí besé Besé a alguien Tuve novia Creo que La mayoría Creo que sabe Creo que Las que tengo confianza Creo que saben El tema ese No voy a entrar en detalle Obviamente Por el hecho de que No es nada importante Es algo como De todo ser humano Creería yo Pero sí, sí Besé a alguien Y si alguien me hizo Guiño guiño Creería yo que sí Pero nunca Como yo soy medio bobo Y como que no entiendo Muy bien la referencia Soy muy lento Al entender la referencia Quizá alguien me esté diciendo Guapo Es que es verdad Soy un poco Un poco Un poco Tontito En ese Soy muy distraído Diría yo Foxy dice Mi pregunta es ¿Qué es la cosa más asquerosa Que has visto? Y otra ¿Cuál es la cosa más asquerosa Que has comido? La cosa más asquerosa Que he visto Creo que fue Hay algo bien asqueroso Que vi Pero no voy a decirlo Por el tema Que estamos en YouTube Obviamente Tiene que ver con un accidente Y ya se imaginan Con lo que es Pero bueno No voy a entrar en detalle Pero la segunda cosa más asquerosa Que vi Fue como Un grano gigante Fue apretado Y Y la cosa más asquerosa Que comí Creo que fue una manzana Que estaba O sea Que ya estaba Como que sin cáscara Pero había pasado Como 5 días Y ya estaba Medio Blandito Y creo que Comí Sin darme cuenta Y Dracolex Se me pregunta ¿Cómo te describirías En la escala de YouTube? Yo me consideraría Medio Porque Prácticamente Hay días Que subimos Muchos suscriptores Hay días que bajamos También muchos suscriptores Hay días que nos quedamos Lo mismo La verdad que me considero En medio Bueno John Gaming Pregunta ¿Tuviste novia? ¿Te cabreas con la mierda de PC? Si Bueno Ya contesté Que si tuve novia Y con el tema De si me cabreo con la PC Me cabreo con la PC Más que nada Cuando edito Cuando edito Hay veces que Estoy reproduciendo el video Para ver como va quedando Y se me congela Bueno Meninos Ahora estarán viendo Que Prácticamente Tengo La edición Del video Que están viendo Ahora mismo Sé que es extraño Pero bueno Ahora les voy a mostrar Lo que pasa Cuando yo edito Me tardo entre 8 y 9 horas Editando Casi dos días Prácticamente Porque no me alcanza El tiempo Trato de editar Lo mejor que puedo Pero La PC por allí No me deja Por el hecho De que Ya les digo Me cuesta mucho Porque es el tilda Miren por ejemplo Le doy acá Vieron Ahí se tildó Se tildó Tengo que Pausar Pausar el video Y ahí se arregla Tengo que darle a play De nuevo No me funciona Por un demonio Lo que faltaba Esfuerzo mucho En editar Mucho Cuando edito Mucho Videos así como este Seguramente Me cuesta bastante El hecho Con la PC Editar Pero Tranquilos Que si Dios quiere Y sale todo bien Por favor Fin de mes Ya tenemos el nuevo PC Sarada Pregunta Anime Cuando yo vaya a tu ciudad Como reaccionarías Y Donde están mis lentes No se Tendría que ver Sarada No te conozco La verdad Ni en fotos Ni nada Así que No se Pero sería bueno Conocer muchos suscriptores La verdad Y sobre tu anteojos Lo tengo aquí Mira Duxer Dice Yo también me corté El pelo largo Sat Duxer ¿Por qué eres tan cruel? Ahora me hiciste acordar De que me corté el pelo Eres un monstruo Pelo largo Te llevo mi cocodro Acá El dios del cringe Gracias Guess La verdad Que me digan El dios del cringe Es un halago Para mí Lauti pregunta ¿Qué piensas mejorar En tu setup? La verdad Primero que nada Primero que todo Y primordial Lo que quiero cambiar Es la PC Luego Más adelante Iré quizás Ya por la silla Y después Los periféricos Los periféricos La verdad No soy No soy mucho De Aunque me gustaría Así tener un Declado y un mouse gamer Obviamente Pero primero Le voy a dar Prioridad a la PC La PC La silla Que creo que son Las cosas más importantes De momento Mario Ruiz pregunta ¿Cuándo vas a hacer un video De reaccionando A videos de suscriptores? El video de reaccionando A videos de suscriptores Sigue después de este Que están viendo ahora Así que Si este video Tiene mucho apoyo Lo subo lo antes posible Para que ustedes disfruten Así que Ya tengo anotado Varios Varios canales Acá en un papelito Lo tengo anotado Ah No le voy a decir Revienta el botón De likes O igual Van a ver algunos Que no van a estar Y otros que si Pero ustedes Tranquilos Que van a aparecer Todos Van a aparecer Todos Poco a poco Por eso Si ustedes Apoyan los videos De reaccionando A videos de suscriptores Voy a subir Lo mayoría que pueda Obviamente Si tiene apoyo Lo subo Si no tiene apoyo No lo voy a subir Tensei dice Pikachu Porque eso es tan malo Si la verdad Que Pikachu Últimamente anda malo Pero me preocupa No verlo de momento Me preocupa No verlo de momento Así que Mientras que no aparezca Súper Súper Mega bien Kaito-sama dice Si te pago 5 mil dólares Bailarías Twerking Baila para mí Cochino degenerado Pero si me paga 5 mil Lo bailo Es más Lo voy a hacer Ya mismo Se la creyeron Quede como un tonto Anoche No 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 Pero Si este video Llega Mira mira que voy a tirar Voy a tirar una cifra muy alta No le tengo fe No le tengo fe a ustedes Si este video llega 100 likes Pero como yo sé que no voy a llegar Me voy a sentar comodito En mi silla De nuevo Súper tranquilo Y vamos a seguir leyendo preguntas Mi pregunta es ¿Cómo conociste Minecraft? Bueno Conocí Minecraft Por unos amigos De la escuela Yo estaba en secundaria Estaba en segundo De secundaria Si no me equivoco Yo era de No era de ir mucho A la casa de mis amigos Pero A veces que salíamos de la escuela Si salíamos temprano Iba a la casa de mis amigos Juanca Rodri Un saludo De acá Y bueno Ellos prácticamente Ellos eran como Builders No de servers Yo en ese entonces No sabía nada de Minecraft Ni sabía que era Minecraft Mi compañero me contaban Que era Y yo no entendía La verdad No entendía nada Pero luego Fueron explicando Me mostraron Lo que era Minecraft Que los bichos Y demás Y que ellos eran Builders Que construían lobbies Yo ni idea No sabía ni como loguearme Imagínense De nubi que era Y bueno Gracias a ello aprendí Fui después investigando 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 Y bueno Me gustó el juego Y hasta el día de hoy El juego Chargon pregunta ¿Algún día piensas mudarte? Si Pienso mudarme algún día Ya saben Estoy todavía vivo Con mis padres Por el hecho de que Estoy esperando a recibirme Estoy estudiando mecánica dental Como saben Ya tengo todas mis cosas De dientes Y ya saben El setup tengo allá Todo Mis dientes Y todo eso que hago En la escuela En la universidad Y bueno Estoy esperando a recibirme Me queda solamente un año Una vez me reciba Y me compre Mis cosas necesarias Que necesito Ya Si Dios quiere Me mudaré Alquilaré primero Pero la verdad Que no me gusta El hecho de alquilar Una Una habitación O piso Como le digan No me gusta Yo preferiría Comprar ya una casa O Cuesta más Si Pero bueno La verdad No me llama mucho la atención El hecho de Alquilar Y Dux Se le dice ¿Puedo hacer la última pregunta? No Espera Y bueno amigos Hasta aquí Este video Ya saben Reventar el botón De like Suscribirte Si no lo estás Ya sé que No fue quizás Un pregunta y respuesta Súper Como solemos hacer siempre Me quise tomar esto Un poquito más serio Por el hecho De que Estamos Especial ¿No? Primero que nada Estoy muy feliz De haber llegado Es una meta Es una meta que Me costó mucho No saben lo que me costó Llegar a los mil La verdad Que le agradezco Mucho a ustedes Si no fuera Por ustedes Ya les digo Yo no hubiese llegado Nunca Porque Prácticamente Entre Youtube Y demás Que no le da Casi probabilidad A los canales Chiquitito Como somos nosotros Yo trato de subir Los mejores videos Posibles Porque quiero Quiero dar lo mejor De mi Que me conozcan Por lo que soy No por lo que Youtube me notifique Por decirlo así No sé si me hago entender Porque por ahí Hablo idioteses Pero bueno Es prácticamente Es lo que hay Yo seguiré subiendo videos Si crecemos o no Ya es otra cosa Es un secundario Me da igual Yo subo videos Porque me encanta Porque me gusta Y porque sé que tengo Un mini público Que le gusta reír Con mis videos O se entretiene Por lo menos Y bueno Me quedo con eso Que es lo que cuenta Diría yo Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben No sé si habré editado mucho Lo quería hacer Más serio a este video Que los anteriores Preguntas y respuestas Más que nada Porque hace poquito Subimos ya un pregunta Y respuesta Y subir otro Iba a ser Bastante extraño Y bueno Quise hacerlo más Entretenido Por decirlo así Los anteriores Que este Este más serio Así que bueno Espero les haya gustado Vamos a seguir obviamente Con los videos Se vienen videos de terror Videos graciosos Minecraft Roblox Karmalan Vamos a ir reaccionando A videos ocultores El video que sigue Va a ser ese Así que Reventar el botón de like Si quieren que vaya a ir de twerk 100 likes Ya les digo ya No le tengo fe a ustedes Pero bueno Espero que les haya gustado este video No olviden dejar un like Suscribirte y bla 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 Siempre lo mismo Me extrañaron Sabía que iba a llegar Tus suscriptores no saben diferenciar Entre un canal bueno Pero si Pero si Pero si Encontraré mis propios Suscriptores Prefiero tener Suscriptores nuevos Que unos Suscriptores Asquerosos ¿Por qué le dices eso A mis suscriptores? ¿Qué? ¿Quieres que le mientan? O sea ¿Con qué derecho Vienes a mi video A interrumpirme Justo en el final Para decirle Que son Unos asquerosos O sea ¿Por qué? Primero que nada A mí me hablas Con respeto ¿Sabes que me acabas De pegar Enfrente de 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 gente Que me está mirando O sea No O sea Te da igual ¿No? Te da igual ¿Quieres que me ponga rudo? Ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye bye